Con una frecuencia acumulativa de 13% en pacientes con hemofilia A leve y moderada, la incidencia o el inicio puede ser un poco más amplio y de hasta 100 días de exposición. Mucho menos comunes en pacientes con hemofilia B severa de únicamente 3% y finalmente causan problemas porque previenen el tratamiento efectivo de los trastornos y impiden que los factores de reemplazo sean efectivos. Son diagnosticados mediante el ensayo Bethesda, que el título es el recíproco de la dilución que lleva un 50% de actividad en la plasma de prueba en comparación con la plasma de control. Mientras más se tenga que diluir una muestra, más actividad inhibitoria existe. 25% de los inhibidores pueden ser clasificados como de baja respuesta, o sea que a pesar de recibir cierto producto no vas a tener un aumento en el título y son siempre menores a 5% de Bethesda. De estos 10% son transitorios, esto quiere decir que se van a quedar bajos y desaparecen en 6 meses sin importar lo que ustedes hagan. 75% de los inhibidores son de alta respuesta, quiere decir que su título de inhibición es mayor de 5 y potencialmente va a aumentar con la adición del factor 8. Estos son los inhibidores clínicamente significativos que nos preocupan. Cuando yo pienso en el tratamiento de los inhibidores y cómo los manejo, pienso en tres cosas. El tratamiento del sangrado, prevención del sangrado y erradicación del inhibidor. Y bueno, esto es como yo lo estructuraría aquí, la base es el tratamiento del sangrado y voy a hablarles de imazuzumab en un momento más, pero ahora tenemos una profilaxis efectiva y coloco la prevención del sangrado como la parte más importante, tanto de los inhibidores como de los no inhibidores, o sea de los pacientes. So emicizumab es un anticuerpo que se une a factores 8 y 9 y que nos da la confirmación y 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 nos da la confirmación porque 9A es una actividad de cofactor que imita lo que hace el factor 8 en plasma normal. Perdón, porque algunas de las imágenes como que no salieron, pero voy a hablar sobre ellas de todas maneras. El principal estudio clínico se hizo en el estudio HAVEN 1. El HAVEN 1 ingresó 49 pacientes tratados bajo demanda, o sea que no tienen droces. Y los aleatorizaron para recibir o terapia estándar, que era bajo demanda con agentes de bypass o profilaxis con hemicizumab. También ingresaron 83 pacientes que ya estaban con profilaxis con agente de bypass. Si todos los demás se les dio terapia con hemicizumab, el estudio que hubiera sido el último aquí, si les mostrara yo la gráfica de todos los resultados, verían un mayor rechazo en el sangrado. Y aquellos que fueron comparados con bajo demanda, hubo 89% de reducción del sangrado. Y en comparación con aquellos que estaban antes con profilaxis, hubo una reducción del sangrado de 79% versus lo que observaron en el estudio previo al HAVEN 1. Dos tercios de los pacientes, en términos generales, no tuvieron eventos de sangrado durante el periodo de observación. Es importante, creo yo, dar un paso atrás y acordarnos de los datos antes de la terapia bypass que vimos en comparación con el estudio de no intervención, que los pacientes tenían mejoría de su frecuencia de sangrado, pero no fue un estudio aleatorizado, sino que fue cruzado. Entonces, pues hay ciertas limitaciones en la comparación. Veamos los datos históricos de la terapia bypass. El primer estudio es el estudio PROFIVA, un estudio aleatorizado, cruzado. Vemos a pacientes que reciben 85 unidades por kilo tres veces por semana versus la terapia bajo demanda. Y hubo una reducción del 72% de la frecuencia de sangrado. Y vemos que los pacientes, bueno, algunos de plano no respondieron un tercio. Los otros dos tercios tuvieron una respuesta más fuerte, dando este total, la frecuencia de sangrado. La media en este periodo de seis meses fue de 13.1 y luego se redujo a cinco. Y luego continuaron a la terapia de bypass. El estudio PROFIVA fue un estudio aleatorizado que también comparó 85 unidades por kilo de gramo dados un día sí y un día no. Es más agresiva, con una reducción de 72% en la tasa de sangrado. Los eventos de sangrado anualizados, o sea, la mediana baja de 28.7 a 7.9. Perdonen, otra vez me disculpo porque las gráficas no se presentan, pero bueno, también hubo un estudio clínico en NOVO 7 que observa 270 microgramos por kilo versus 90 microgramos por kilo versus 90 microgramos por kilo versus bajo demanda. Y también el estudio demostró mejoría en la calidad de vida, utilizando EQ5D, también mejoró su situación de dolor al final del estudio. Entonces, esto les muestra que Emi Cizumab también ve la calidad de vida utilizando el cuestionario relacionado a calidad de vida. Aquellos con tratamiento bajo demanda no tuvieron cambio en su calidad de vida realizado con el tratamiento ni a su funcionamiento físico, pero los pacientes que recibieron profilaxis previamente y aquellos que previamente tenían bajo demanda tuvieron una gran mejoría en su calidad de vida relacionada con la salud, que llegó a su pico máximo a las cinco semanas y que permaneció durante el resto del estudio. Este estudio tiene que ver con Haven 1. Haven 2 fue un estudio parecido que demostró beneficio en pacientes de menos de 12 años de edad y pacientes que fueron tratados una vez a la semana tuvieron una reducción de 99% del sangrado. Y también tuvieron algunos pacientes que fueron tratados cada cuatro semanas y se exploraron, por ejemplo, la dosificación cada cuatro semanas. La vida media de Emi Cizumab es de 28 días. Entonces, lo lógico sería tratarlos cada 28 días. En este estudio demuestran una tasa de sangrado basada en el modelo de 2.5 con una mediana de cero. Entonces, es una respuesta excelente. Y más o menos 56% de los pacientes experimentan cero sangrados con 90% de ellos que tienen tres o menos experiencias de sangrado tratadas al año. Los pacientes en el estudio Haven 2 se les dio el beneficio de que es una sola vez a la semana. En pacientes más pequeños, pues que se les picaba más frecuente, digamos, a lo mejor porque debido a que las articulaciones eran en blanco específico, quizás se les beneficiaría con un tratamiento más seguido. Pero, bueno, por lo menos es una opción viable. Ahora, el análisis de costos. Es importante considerar el costo en pacientes con cualquier terapia. Bueno, sabemos que Emi Cizumab no es un fármaco barato. El costo total en dólares es de 482 mil dólares durante el primer año y 448 mil dólares para años subsecuentes. Y, sin embargo, cuando comparamos esto a la terapia Bypass o terapia Puente, este es un ahorro importante de costos. Y de acuerdo al Instituto para Revisión Económica, se estimó que hubo 1.85 millones de dólares de beneficio con el uso de Emi Cizumab versus el uso de la terapia Bypass. Cuando utilizan Emi Cizumab, es importante saber cuál es su impacto sobre los estudios de coagulación. Si van a hacer APTT en un paciente con Emi Cizumab, va a estar normalizado. El nivel de factor 8 va a estar falsamente elevado. Aunque esto no se puede hacer en nuestros laboratorios clínicos, es importante también informarle a sus pacientes esto, para que si van con alguien que esté menos familiarizado con Emi Cizumab y que obtengan una muestra y haga una prueba, pues que no, digamos, se alarmen. Ahora, lo que se tiene que utilizar para monitorear es el estudio del factor 8, utilizando factores bovinos. Emi Cizumab no se une ni a factor 9 ni a 10 humanos, pero el factor 8 humano sí se une al bovino. Y esto nos permite diferenciar el nivel del factor 8 que tiene el paciente, quizá en la basal o por terapias de reemplazo. Y que esto también se puede utilizar para medir el inhibidor. Los estudios cromagénicos con factor bovino 8 se puede utilizar para medir títulos de inhibición y el factor infundido o endógeno 8. Emi Cizumab creo yo que ha sido un gran avance y se ha demostrado que realmente nos da la capacidad de evitar sangrado en pacientes. Es una cosa que en el pasado carecíamos. También Emi Cizumab imita el factor 8 y trata de reequilibrar la hemostasia, mejorando los factores procoagulantes y logra justo este equilibrio. Hay que ver la otra cara de la moneda y quizá si redujéramos los factores anticoagulantes, podríamos reequilibrar la hemostasia sin hacer nada del lado del procoagulante. Ha habido varios productos que están en desarrollo actualmente y que están utilizando esta estrategia. El primero se llama fitucirán, que es un interferón pequeño con una molécula pequeña de RNA que reduce la expresión de la antitrombina de los hepatocitos y lleva a deficiencia de antitrombina. Esto llevó a una reducción del 80% de antitrombina y cuarenta y tantos por ciento de los pacientes reportaron que no había sangrado durante el periodo de observación. El estudio fase 3 está todavía en curso con este medicamento. TFPI es otro anticoagulante natural y la estrategia de TFPI que muchos laboratorios están utilizando, pues en realidad el primero de estos que se ha lanzado es con Cizumab. Su mecanismo de acción es que se une al anticuerpo para la vía inhibitoria del factor tisular y de esta manera modifica la anticoagulación. Hay en curso estudios fase 1b y fase 2. So next we'll tackle a little bit about...